A José María Castro, fugada de la Isla de la Luna. Muy buenos días, para mí realmente es una alegría y una emoción, después de cuarenta y nueve años, poder estar aquí para mostrar algunos aspectos de lo que fue la estadía que tuvimos en Coatí y todo el trayecto que tuvimos para salir de esa isla, liberarnos y así mismo también hemos dado un granito de arena en la fuga para la recuperación de la democracia. En esa época, desde los años 64, con los golpes militares continuos que hubo hasta el 80, en realidad, hemos luchado constantemente contra las dictaduras. Es una gran alegría, como decía, estar presente aquí y ser representante de los 72 presos políticos que salimos de la isla de Coatí, que lamentablemente hubo cinco que los recapturaron y los mandaron nuevamente al panóptico. Pero en 67 lograron salir en libertad, más o menos salir. El 8 de noviembre, con rumbo a la isla de Cuba, que en ese entonces, bueno, todo el mundo estaba luchando contra el imperialismo norteamericano y nosotros éramos parte de esa lucha antiimperialista, si puede decir. Pero que en realidad nuestro fin que perseguíamos en ese entonces era lograr la recuperación de la democracia. Para mí es una gran alegría haber conocido a mí hoy aquí. Me ha contado cómo ha sido la pericia de cómo encontrar el material. Y le hablo a las personas que le han podido dar información, a los compañeros unidos también, para poder lograr esta película. Esperemos que sea una gran película y que realmente sea algo que favorezca mucho en la memoria de la gente y que vean cómo se ha sufrido en las dictaduras y cómo hoy en día tenemos que seguir continuando a luchar por la democracia. Gracias. Muy amables.